Gracias Eli, y bueno pues efectivamente ya estamos en nuestro segmento Impulsando Sueños y hoy nos acompaña aquí en estudio Rafaela Najera, una joven emprendedora que se dedica pues a decoraciones con globos y su empresa se llama Balloon Art. ¿Cómo estás Rafaela? Bienvenida. Hola, un gusto Marcelo, yo soy Rafaela Najera, tengo 18 años y soy propietaria de mi emprendimiento Balloon Art. Eso, si me gusta, caramba, 18 años y hablo así con fuerza, soy propietaria de mi emprendimiento, ojalá así sean todos. Pero bueno, cuéntanos entonces un poco sobre este emprendimiento, por qué decidiste hacer con globos, a quién se le ocurrió esta idea. A mí siempre me ha encantado crear, a mí siempre me ha encantado el arte, entonces esto es Balloon Art, es una combinación de arte, de inspiración, entonces nosotros nos enfocamos en realizar distintos arreglos, ya sean de helio o sin helio, como estoy aquí, y para diferentes tipos de ocasiones. ¿Cómo cuáles son esas ocasiones? Por ejemplo, aniversario, este de aquí es muy especial, porque hoy día están de aniversario mis papis. ¡Ah, qué bueno! ¡Felicitaciones! Y también bautizos, quinceañeras, cumpleaños, graduaciones, eventos empresariales, entre otras cosas. Y también, sí. Ahora, cuéntame un poco entonces sobre todo lo que estamos viendo, ¡ay, increíbles! Todos estos arreglos, ¿los haces tú o trabajas con alguien que también te ayude en estas decoraciones? Sí, los hago yo, pero en esta pandemia también han tenido el apoyo de mis padres, de mi familia, y la verdad lo valoro mucho, y ellos son los que me ayudan también. Yo me encargo de hacer el buquete, de allí mi mamá se encarga de la parte de comprar los productos, y mi papá se encarga de la parte financiera. Ahora, ¿solamente lo haces con globos o de vez en cuando puedes utilizar con flores, por ejemplo? ¿O solamente es globos? Sí, también trabajo con flores, también hacemos toppers de tortas, y ahorita tenemos una nueva promoción, también estamos creando como que eventos pequeños para celebrar en estos tiempos de pandemia. Ya, oye, y hablando de eso, sabemos que por decisiones del COE, pues las reuniones están prohibidas, pero en esto, ¿ustedes las envían a domicilio? Claro, nosotros hacemos envías a domicilio todos los días, o si no, también el cliente puede ir a retirar su arrelo en mi domicilio, y tomamos todas las medidas de seguridad. Ah, qué bueno. Y si yo quiero algo en particular, por ejemplo, he visto en internet algún diseño, y yo te envío la foto, ¿tú me lo haces exactamente igual a eso? Claro, lo hago exactamente igual, y también con un poquito de mi toque, de mi arte, porque no siempre va a quedar como que igual, y entonces eso es lo que yo hago prácticamente. ¿Quién te enseñó estas decoraciones, este arte con globos? Sí, he tomado varios cursos, e inicié tomando cursos aquí, en Ecuador, y también cada vez que viajo, voy a capacitarme, y también he tomado cursos de manera online. Perfecto. Rafa, dame rapidito las cuentas de Instagram, o algún contacto para poderte hacer los pedidos. Sí, pueden encontrarnos en Instagram como Balloon Art by Rafa Najera, con doble O y con doble L, y a mi celular 09911-53629. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafaela Najera, tremenda, tremenda emprendedora, 18 años y ya tiene su empresa. Muchísimas gracias, sigan su ejemplo, nos vamos a la pausa, y ya regresamos con más de este estucaso. ¡Gracias!